¡Somos Fox Sports y ponemos todo! ¡Somos Fox Sports y ponemos todo! ¡No hay derecho que Oscar Julián Ruiz, el máximo árbitro de este país, se coma lo que se comió en Bucaramanga! No una, cuatro jugadas. Ruiz, pitaste como un chambón. Oscar Julián Ruiz hace rato dejó de ser el mejor árbitro de Colombia. Sobre todo la del penalti abajo es imperdonable en un árbitro FIFA. Por eso te devuelven de un Mundial, Ruiz. Los tenores del fútbol, lunes y viernes, Fox Sports. ¿Una de las figuras del partido, Héctor? Sin ninguna duda, ¿no? Es que recién tiene buenos jugadores. Esta situación de que no se le ha dado resultados, siempre su autoestima baja. Entonces uno está para darle confianza y que esto se puede revertir. Y bueno, hoy se pudo haber ganado, también se pudo haber perdido. Ese empato, o sea, nos estamos dando cuenta que anímicamente el equipo está, porque se supera ante la adversidad. La última palabra, este domingo, en vivo. Federer. Nadal. Un duelo único. La batalla de las superficies. Un suceso inigualable. Un evento que solo pudo vivir en Fox Sports. Más de 160 participantes. Más de 40 equipos. El objetivo, cruzar la cordillera de los Andes a través de la ruta de los volcanes. Fox Sports presenta la carrera de expedición más espectacular del mundo. Desafío de los volcanes. Este sábado, Fox Sports. En el cuadrilátero, no hay lugar para esconderse. Y la mejor defensa es el ataque. Acero Cali y Walter Caigairo presentan Kickboxing. Este viernes, Fox Sports. Carlos Tevez tiene que salvar a su equipo. Carlos Tevez sabe que depende solo de él. El descenso no está en sus planes. Y Fox Sports lo acompaña en su misión. West Ham Bolton. Este sábado, Fox Sports. No hay derecho que Oscar Julián Ruiz, el máximo árbitro de este país, se coma lo que se comió en Bucaramanga. No una. Cuatro jugadas. Ruiz, pitaste como un chambón. Oscar Julián Ruiz hace rato dejó de ser el mejor árbitro de Colombia. Sobre todo la del penalti abajo, es imperdonable en un árbitro de FIFA. Por eso te devuelven de un mundial, Ruiz. Los tenores del fútbol. Lunes y viernes, Fox Sports. Yo creo que realmente a la Fórmula 1 le hace bárbaro que no esté Jumacher. Nunca le hizo mal a la Fórmula 1, me parece. Creo que son dos cosas compatibles. Por más que los pilotos nuevos sean importantes, uno lo ve Jumacher y Jumacher es un monumento. En cada carrera de Jumacher, en los últimos dos años, estaba el mórbolo que era bajarlo todo el tiempo. Lo bajaron, ¿eh? Pero cómo se resistió. El show de la Fórmula 1, este sábado, en vivo, Fox Sports. En el cuadrilátero, no hay lugar para esconderse. Y la mejor defensa es el ataque. Acero Cali y Walter Queijairo presentan Kickboxing. Este viernes, Fox Sports. No lo hagas en el living de tu casa. No lo hagas en su casa con su hijo. Nosotros somos deportistas extremos. Estamos totalmente mal. Quinta a fondo, Fox Sports. Hola. 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 ¿Qué van a tomar? Una cristal. Increíble, yo quiero un igual Esta es la nueva Cristal Black Light Un atractivo color Una cerveza de aroma tostado Y de sabor intenso Nueva Cristal Black Light Así también nos gusta Federer Nadal Un duelo único La batalla de las superficies Un suceso Inigualable Un evento Que solo pudo vivir en Fox Sports Tienen realidades opuestas El local Necesita imperiosamente ganar Para escaparle a los puestos del descenso Boca Negra Versus Queen El visitante debe cerrar de una vez por todas Su pase a las copas europeas Olam Liverpool Este domingo Fox Sports Llevar el uno Implica una carga muy particular Y ganar con el uno Una satisfacción también muy especial Ganar es algo hermoso Y ganar con el uno Está bueno ¿Pero se disfruta igual o distinto? Distinto ¿Y en qué aspecto te da el juego? Creo que emocionalmente Tiene otro sabor ¿Pero entonces tiene su carga el uno? Yo creo que sí ¿Por qué no? Primera vuelta Este sábado En vivo Fox Sports No la hagas No lo hagas En el living de tu casa No lo hagas en su casa con su hijo Nosotros somos deportistas extremos Exacto Y estamos totalmente mal En el cuadrilátero No hay lugar para esconderse Y la mejor defensa Es el ataque Acero Cali Y Walter Keijairo Presentan Kickboxing Este viernes Fox Sports ¡Suscríbete!